¿Cómo se impacta la planificación sucesoral? ¿Cómo es que yo, la que hizo su testamento en Puerto Rico, la que tiene los activos en Puerto Rico, luego de haber hecho mi planificación sucesoral, decida irme? Tenemos que mirar a dónde es que vamos porque al momento de yo fallecer van a aplicar las reglas del lugar de residencia en términos civiles, estamos hablando en términos civiles. Así que si yo hice un testamento en Puerto Rico y termino viviendo en la Florida, por dar un ejemplo, tengo que mirar cuál es la ley del Estado y la ley a nivel federal, a nivel civil, para determinar qué es lo aplicable en mi caso. En el caso del código civil específicamente dice que los activos inmuebles, entiéndase residencias, estructuras, propiedades, tienen que dejarse llevar por el código civil de Puerto Rico en términos de la ley de aquí. O sea que yo puedo mudarme a la Florida, tener activos allá y si mi residencia principal o alguna otra segunda propiedad está aquí, esa se va a reír por las leyes de Puerto Rico. ¿Qué es importante? Cuando tomemos la decisión hay que revisitar ese plan sucesoral, mirar qué fue lo que hicimos, cuáles son las leyes que impactan y qué es lo que aplica en ese momento. Cuando hablamos de que yo, testadora, me quedo en Puerto Rico y son mis hijos los que se van, en términos generales la planificación sucesoral mía no se ve afectada porque el heredero no importa dónde resida para recibir los bienes. Ciertamente puede tener unas implicaciones contributivas dependiendo del tipo de activo y pueden haber otros elementos que sean más de la administración. Por ejemplo, si designé a mi hijo al basea en el testamento y él ahora se encuentra viviendo en Canadá, pues tengo que quizás mirar eso, porque recuerda que cuando hacemos el testamento lo que miramos es no alargar los procesos sino minimizarlos. Y son cosas que hay que mirar con detenimiento, a quién yo designé, si todavía es idóneo esa persona, qué es lo que, si el hijo decide regresar, qué es lo que quiere hacer con la residencia que tenga acá. O sea que cada situación hay que mirarla con detenimiento y siempre los exhortamos a que consulten con su asesor contributivo y legal. Saida, y Laura mencionó brevemente que pueden haber implicaciones contributivas. ¿Puedes abundar un poco sobre eso? Definitivamente. Y como dijo Laura, está la persona que es dueña de ese capital, que puede pasar por un proceso de fallecimiento y su caudal se va a distribuir entre herederos. El momento como tal de partir una herencia tiene que pasar por el proceso de unas planillas de caudal relicto que pudieran ser de Puerto Rico o federales, dependiendo la situación en particular. Pero si estamos hablando de que esta persona que hizo su planificación en Puerto Rico de repente decidió mudarse fuera de Puerto Rico, pues ahora tiene que planificar distinto. Porque a nivel civil tiene unas implicaciones, pero a nivel contributivo también. Si es una persona puertorriqueño, ciudadano americano, que le aplicaban las leyes de Puerto Rico a nivel contributivo y decide mudarse a Estados Unidos, ahora le van a aplicar las reglas contributivas a nivel federal. Así que si antes le aplicaba una exclusión de activos que no estaban sujetos a impuestos a nivel federal de solamente 60 mil dólares, pudiera entonces ahora beneficiarse, si decide mudarse a Estados Unidos, de una exclusión mayor, que dijimos que monta esos 11.2 millones ahora. Pero no quita que tengamos que seguir planificando. ¿Por qué? Porque esa exclusión puede bajar. Va a bajar después del 2025. Así que tenemos que asegurarnos de que sí estamos cubiertos bajo la exclusión o que hemos tomado las previsiones correctas para minimizar cualquier impacto contributivo. Si decido mudarme a Estados Unidos, no solo por los activos que dejo en Puerto Rico, si dejo algunos, sino por los que voy a tener toda vez que me mude fuera de Puerto Rico. Y por otro lado está del lado del que hereda o el que recibe una donación. Muchas veces las personas preguntan, ay, pero es que le voy a crear un impacto contributivo a mi hijo. ¿Verdad? Pues el momento en que se pagan contribuciones sobre herencia o donación es antes de hacer la donación o en el proceso de hacer la donación, que se llenan las planillas correspondientes, se paga cualquier impuesto que implique o que aplique en ese momento. Pero el que hereda en ese momento no paga ninguna contribución. El que hereda pudiera estar pagando una contribución toda vez que en su momento venda ese activo. Ahí es donde va a pagar contribuciones dependiendo de qué tipo de activo adquirió. Pudiera ser una ganancia de capital si vende ese activo o ganancia de contribución sobre impuestos de income tax, contribución sobre ingresos, si el tipo de activo que heredó eran activos que habían diferido impuestos como planes de retiro, cuenta gira, etcétera, que tienen que pagar contribución sobre ingresos también. Así que todo va a depender, el heredero sí va a tributar cuando tenga ese activo en sus manos y decida disponer de ese activo. Pero no por el mero hecho de que recibió una herencia o una donación, pues le conlleva un impacto contributivo. Gracias a ambas. Bueno, si algo que hemos aprendido en el conversatorio del día de hoy es que la planificación sucesoral puede ser bien abarcadora y muy compleja. Por eso los exhortamos a pasar por nuestro proceso de planificación financiera aquí en Popular One. Muchas gracias por acompañarnos en el día de hoy.